Y suena y dice más o menos el Gabilón 2 con Pacacu, márquenle viejo Ya me escucharon por ahí, mis tontes han de sobrar, no me importa A mí me gusta chambear, y si la orden es matable, esa no se vuelve yo Al diablo le he de rezar, y al toner lo traigo atrás en mi sombra Y esos que se portan mal, aquí no hay chance de hablar, los hechos a la forza Traigo puro espiritual, y comando un gentil alboré mi zona Y sin tanto manto ya, dependo de los dos mamás, firma que va la copia Refle de esos que ni se imaginan, yo los traigo aquí a la mano A la placa el aviso de cerca, y todavía no me ha ocupado Pues sigo esperando Eche el compa Cacu Y arriba Sinaloa y con su puta madre Y solo lo del origen viejo Un vendaje artesanal, y un tabaco pa'l relación lavado Descalzado limitado, dos pistolas y un escarvisito a los amarrados Un jueves en Culiacán, como se me va a olvidar que peleamos La consigna era salvar, un hijo del general, doscientos de mi barbado Un toque medicinal, pa' salir a patrullar bien armado Dos yellenes traigo atrás, vienen escuchando rap, los plebes también zapatos Rallas traigo por todo mi cuerpo, también aunque otro balazo Pero yo me siento como nuevo, seguir echando chingazo, capilana armando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!